Hueles a adolescente. Tienes una cita, ¿eh? Solo un baile. Un baile de jubilados y de gente en el paro. El amor no se para ni se jubila, Martín. No lo sé. No tienen cojones de dar la cara. Rojo de mierda. He cansado, estoy de estar ciego, coño. De una joven revolucionaria o una comunista. ¿Para qué? ¡Málix! ¿Quién era Málix, padre? ¿Quién era Más? Dale con esta vida. Gracias por ver el video.